PASAR PASAR APARENOS Dispuestos a abrir el ambiente El ENONTIMO No nos ha cosa que no ponga un puesto a un FU En principio Vida Meserciano de mi ser amistad Esa me confiar nesta de tu familia Sinteramosencia de felicidad Estar juntos y no me olvides de mi vida ¡Oh, Sebastián! A partir de este intenso Y a partir de este momento No serás destruido en su grandeza Sigo adelante Por ti causas que no me canto de verlos Me debo esto que tanto me gusta Tengo todo lo que mil veces son Dios No se vio a la canción No se vio a destruir condición por la vacía Ni chamele son Dios No se vio a la noche No se vio a la noche No se vio a la noche Me debo esto que no me quiera Por ti causas que no me quiera No me lo que alentro No se vio a la tímica Una banda que ya ha escrito con letra de oro su nombre Disco de oro por un teneble Disco de oro por luces, gama y acción Y más de seis años en la cima Porque buscamos vida y aquel tiempo y la experiencia Sin la pasión de la experiencia Dime cantigueros, tus aves en venas A los cuantos grados y olvido de ella Ella me cambió, con unas monedas Porque volé, mejor que no vuelva A los cuantos grados y a los cuantos grados ¿Quién tenés tú? Conmigo de ver, yo vienes hoy A desvaneciarme ¿Quién tenés tú? 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 Millones de visitas en Google Google, Facebook, Instagram Y se más ruedas Estaba todo listo, ahora mismo La banda más prendida y joven En son de los tiempos ¡A la entretención de los Sebastián! 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 ¡Aquí se va a darse! ¡Aquí se va a darse! ¡No me da que me dé a hacer! ¡Así es que no se va a darse! ¡Aquí se me ocurre a quien ve! Si tú podrás decir esto que a la vez más se me cesan ¡Aquí se va a darse! ¡Aquí se va a darse! ¡Aquí se va a darse! ¡No es lo que quiere que te quede ser! ¡Aquí se va a darse! ¡Sí, nueve, nueve! ¡Sí, nueve, nueve! Porque hay cosas que no debe entender ¡Que me di слunga y pronto me gustan! Con todo lo que tienes y soñé Y sin guardarme, sin guardarme, sin guardarme, no saben por qué Lo que estoy como esencia de tu mal Me tengo que tratar de decidir Salir de la fecha aquí Cuando se sufren los brutos saben bien Y todo lo que me gustan, los ojitos de esa mujer a mi copa Llegó y en las publicas abriamos en la vida Arruin de cinco padres y queremos escuchar Con todo lo que necesitan De arriba a México, gole, gole ¡Sí, qué, 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 qué Todo lo que me gustan, los ojitos de la mujer a miami Día a tu chingura Todo lo que me gustan, los ojitos de esa mujer Morena No más los ríos Ser guerreros Y pegar el mar Aquí nos veremos Por las calles de Chihuahua Para más caldos Y aliviar Los dolores Y aliviar Y aliviar Felices Casi 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 Para que ser presumidos es Que envidian los cuarentes y sin tenerlo es por el trabajo No presupo que hay de sobra pero si me doy mis gustos Que soy alguien diferente es lo que dicen en las calles Que soy alguien diferente Por tener tanta fruta todo sabe, nada sabe Con gusto seré sabiente por ser un inconveniente Si es mi gracia, si es que hay que estar triste de su alto brillante Por tu aire bailando, al buen amigo que está contigo Y al pensionero que va a llevar La prisión es algo fuerte para la mente que sé No lo pongo con las penas Agarré en la escuela lo que tocas por y no importa Lo bueno que estoy afuera para seguir laborando Tiene el éxito y se vienen también falsas amistades Hoy, hoy tengo todos un día No pude con ahora Si os caeré conmigo al oído Se les desea los malos, es lo mejor que os presto Y si os caeré conmigo a la misa Del personal, solo lo que crea La que contigo estará, al buen amigo Está conmigo, no me suelo, no me suelo El personal, solo lo que crea 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!